Guatemaltecos y guatemaltecas, estamos viviendo una situación extremadamente complicada. Quiero decirles que en 1986 iniciamos la ruta a lo que debió haber sido la transición a la democracia. Dejábamos atrás las dictaduras militares, los gobiernos autoritarios, para intentar una verdadera democracia. ¿Pero qué es democracia? Democracia no era únicamente un sistema político en donde todos podíamos participar. Democracia también era una oportunidad para todos en materia social, en materia económica. Pero han pasado casi 40 años desde ese intento y lamentablemente no logramos consolidar esa democracia que tanto anhelábamos. Hubo en ese interregno virtuales golpes de Estado, presidentes presos. Nos dimos cuenta que fracasamos en la transición hacia la democracia. Lo que sí vimos fue cómo se fue conformando y consolidando una alianza criminal entre capitales privados y capitales del crimen organizado que hoy terminan cooptando definitivamente todo el aparato público. Así no podemos continuar. No podemos continuar en un modelo donde las reglas del juego la impone una pequeña oligarquía que no permite que la población sea dueña de lo que le corresponde, que es Guatemala. Guatemala, guatemaltecos y guatemaltecas. Hace muchos años, autores como Alain Ruckier, Benninger, Ansaldi, nos alertaron sobre el riesgo inminente de llegar a esa tentación autoritaria por parte de los gobiernos y los grupos de poder que iba a ir a tentar directamente contra la democracia. La democracia realmente no es una palabra. La democracia es un sistema, es una forma de vida donde todos tenemos los mismos derechos económicos, políticos, sociales y culturales. No se logró en Guatemala. Hoy nos debatimos en medio de una gran pobreza, una tragedia permanente que vemos donde se golpean las familias, familias incluso que antes no conocían lo que eran las limitaciones económicas. Ya no tenemos instituciones, quedaron totalmente cooptadas. En Guatemala, lo digo directamente, ya se instituyó una verdadera dictadura y eso no puede ocurrir. Si nosotros permitimos que eso prosiga, se va a terminar de destruir nuestro país y no nos vamos a poder quejar en el futuro por la falta de acción hoy. Hoy, guatemaltecos y guatemaltecas, con fuerza, con inteligencia, de nuevo, vamos hacia más conciencia, y lo repito de nuevo, más conciencia, más indignación. No podemos aceptar esta Guatemala hoy. Organicemos más nuestras fuerzas sociales, participemos más. Necesitamos acciones políticas, acciones de calle, acciones legales, acciones sociales, que permitan crear un frente político, social, nacional, que sea la esperanza para este país. Fracasó la transición a la democracia. Se ha instituido una verdadera dictadura en Guatemala, desde lo legal, desde lo económico, desde lo político. No tiene ya sentido vivir en un país así, a menos que enfrentemos esa realidad, hombres y mujeres valientes que los hay, pensando así, en una Guatemala justa, en una Guatemala digna, en una Guatemala para todos, que es lo que merecemos.